Mientras que la preocupación de la población crece por el incremento de casos por influenza AH1N1, que ya habría cobrado dos víctimas en la provincia del Santa, los médicos del Minzas persisten en mantener su medida de lucha, que ya ha cumplido cuatro días. No altera nada, ¿por qué? Nosotros tenemos una huelga muy subgénero, los médicos estamos sujetos hoy, nos están descontando porque nuestra huelga fue declarada ilegal, nos van a descontar nuestro sueldo, nos van a descontar los días no laborables y sin embargo nosotros tenemos que permanecer dentro del hospital. Dice que usted y yo he invitado a la Fiscalía de Previsión del Delito, viene todos los días de los hospitales, la Defensoría del Pueblo viene todos los días del hospital y encuentra que todos los médicos están en sus respectivas áreas correspondientes. Según declaró el médico Leandro Pérez Rodríguez, la decisión es mantenerse en huelga hasta conseguir que el gobierno central apruebe darles un bono de 1.500 nuevos soles, hasta que culmine la legislación del Ejecutivo en temas de salud. La posición de la huelga nosotros la hemos manifestado, nosotros hemos asumido esta posición frente a, ustedes conocen al engaño de parte del gobierno, estamos esperando hoy día nuestra directiva nacional está en conversación con la ministra de salud, hemos manifestado mientras esperamos los 120 días que viene a ser el tiempo que se le ha dado el señor Ollantumala para que pueda legislar en materia de salud, hemos pedido que nos den un bono, un bono permanente como fue dado a los mismos médicos de salud cuando hicieron su huelga, un bono permanente para que nosotros podamos levantar esta medida de lucha. Respecto a la declaratoria de alerta roja, en declaraciones que podrían pecar de ligeras, el médico opinó que no serviría de mucho, dado que existe insuficiencia de respiradores en los dos hospitales, Regional y La Caleta, y llegado el momento los médicos tendrían que decidir quién muere y quién vive adelantó. De que el paciente pueda venir a este hospital y no hay ni un ventilador, ¿por qué se mueren los pacientes? Porque no pueden respirar, ¿y cómo lo podemos ayudar a respirar? A través de un ventilador. Entonces, ¿de qué sirve el paciente se vendrá a morir a este hospital con 20 médicos a su costado que lo mirarán y ver cómo morir? Esa es la situación. Fuera de Estado Regional tiene tres ventiladores y en ninguno de los tres ventiladores se puede colocar a un paciente H1N1, porque si yo coloco H1N1 ahí, me contamina a todos los demás pacientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si llega un paciente con H1N1, tengo que llevarlo a una zona, tengo que aislarlo y dejarlo que ese paciente muera en esa manera. Esta es la situación en la cual está la salud. ¿No existen las condiciones de los elementos para atender ese tipo de gripe? No hay, no hay. Ningún hospital en Ancash tiene las condiciones para atender este tipo de pacientes. El hospital de seguro tiene ocho ventiladores. Significa que el ventilador que coloca H1N1 ya no puede ser usado por otro porque es un ventilador contaminado. Entonces, ¿quiere decir que cada vez van a ir, cada persona que se detecte con este virus va a tener un final lamentable? Lamentable. Nosotros tendríamos que convertirnos en Dios. Me viene un paciente cardíaco, que necesite entrar a la UCI y me viene un paciente con H1N1. Yo tengo que ser Dios y determinar. O sea, este ventilador es para todos, no solo para H1N1. Tengo que determinar como Dios, decir que este vive y este se mueve.